De 16 escáneres para medición y cálculo ocular individual de Rodenstock, dos fueron adquiridos por óptica imagen de Coyhaique, con la finalidad de entregar una medición con todos los parámetros relevantes necesarios para producir un modelo ocular biométrico. El DNA Scanner, que es el equipamiento que adquirió Óptica Imagen, es decir que son los únicos en la región, es parte de los 16 equipos que están alrededor de todo Chile, recién este año 2020, fines de 2020 se empezó a trabajar con este equipamiento. Lo importante del equipamiento que Óptica Imagen adquirió es que permite hacer mediciones internas del ojo para que esa información pase a la fabricación de un lente. En la jornada de capacitación de los profesionales de Óptica Imagen, el gerente de la empresa manifestó la importancia de un cambio de paradigma en lentes progresivos individuales que garantiza la visión más nítida posible. Óptica Imagen siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia de la tecnología, estamos entregando a nuestros clientes la última tecnología, como bien dice José Pablo, hay 16 equipos de estos en Chile, dos están en la región de Goyaique, uno en Óptica Imagen y el otro en el Centro Ophthalmológico Goyaique. Nosotros como empresa siempre estamos tratando de entregar la última tecnología para nuestros clientes y mantener a nuestros asesores ópticos también con toda la información del mercado. A partir de hoy, Óptica Imagen hará medición del ojo usando miles de puntos de datos con este innovador escáner, lo que significa que se determinará los parámetros biométricos relevantes ajustándose con absoluta precisión a los ojos del usuario. Óptica Imagen